Este es un 2011 Toyota Sienna. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio del satélite XM Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Salidas de aire traseras Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Regía para equipaje Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y este vehículo tiene menos de 40.000 millas Venga hoy mismo y vuelve de manejo con este vehículo por sí mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!